Hola, gitanas, que me traicionaste Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis dolores Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis temores Ay, si me muero de amores, que te persiga mi sombra Sabiendo cuánto te quiero, me abandonas a mi suerte Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis dolores Alza Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis dolores Ay, sufriendo, sufriendo por ti de amores Ay, llorando mis penas y mis temores Ay, si me muero de amores, que nadie vuelva a quererte Ay, sabiendo cuánto te amo, me abandonas a mi suerte Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis temores Ay, y en la madrugada te despertarás llorando Ay, llorando, llorando por ti de amores Ay, sufriendo mis penas y mis temores Por el que no es tu marido Ni tu novio, ni tu amante Sino el que más te ha querido Por eso, tengo bastante Ay, sufriendo mis penas y mis penas y mis penas y mis penas y mis penas Gracias.